Bueno, pues esta es la nota del día. Es la nota nacional, es la nota internacional, en donde un cártel de droga está pidiendo disculpas por un secuestro o por los secuestros de los estadounidenses y señala fue un error nuestro y ahí están los involucrados, ahí están cinco personas que fueron abandonadas por el mismo cártel del Golfo en Matamoros, Tamaulipas. Entonces, ¿qué hacer al respecto? ¿Cómo es posible que un cártel esté aceptando este tipo de acciones, este tipo de actos y las autoridades mexicanas? ¿Dónde están, Diana? Y como bien lo comentas, es algo insólito, no se ve todos los días que pasen este tipo de situaciones y que un cártel pida disculpas, pero lo que más llama la atención en este caso es que en la entrega de estos supuestos sicarios, las cinco personas que se encontraron y que supuestamente están involucradas en este secuestro, lo que me llama la atención es que dijeron en la misma carta, en el mensaje que dejaron este cartel, que actuaron por su propia voluntad, que fueron indisciplinados y es por eso que se están entregando a las autoridades. Entonces, ¿será que por eso hicieron esa entrega? ¿Porque no los obedecieron o no está dentro de sus reglas? Porque también decían, estos actos no se pueden permitir porque no están en las reglas del cártel. ¿Qué tan políticamente correcto es que un cártel como el del Golfo esté pidiendo disculpas? Y son disculpas a la sociedad mexicana, a la sociedad estadounidense y al gobierno por este tipo de... Y familiares de las víctimas. Sí, de todo. Estuvo muy amplio este narcomensaje que dejaron. Bueno, está polémico, polémico esta acción. Y si usted nos está escuchando por FM, lo invitamos a que se meta a nuestra transmisión. Nos puede ver a través de YouTube. Suscríbase como Luz Noticias. Ahí búsquenos. Suscríbase y vea este noticiero. Son las imágenes del momento en que fueron secuestrados estos cuatro estadounidenses. Como les comento, dos de ellos perdieron la vida y dos más ya fueron entregados a las autoridades de Estados Unidos. Y rápidamente, claro que hubo jalón de oreja por parte de Estados Unidos al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, sobre esta situación de que... ¿Qué pasó? ¿Por qué están secuestrando estadounidenses en territorio mexicano? Y luego también el miedo, José. Se supone que queremos salir de los países violentos o de los warning o de las alertas para no viajar. Y se supone, como dato, que Tamaulipas no tiene algún... así como no está entre las ciudades más peligrosas. A como se había planteado, de acuerdo a la Secretaría de Seguridad ahí en su estado. Sin embargo, por parte de Estados Unidos, Tamaulipas sí tiene alerta, José, y es nivel cuatro. Y ya con esto que aconteció, que secuestraron y además le quitaron la vida a dos de las cuatro personas secuestradas, pues no creo que vaya a salir pronto o no sé si la gente vaya a tener más temor aún de poder viajar a México. ¡Gracias!